¿Qué es la convocatoria? El programa está hecho, además lo estamos dando a conocer y yo desde luego espero y creo que todo esto contribuirá a que el año que viene la capitalidad 2016 en San Sebastián sea un éxito. Estamos encantados de estar aquí en el corazón de Europa y poder presentar nuestro proyecto que como sabes se trata de acercar San Sebastián, el País Vasco a Europa y bueno creemos que la recepción por las personas que han venido, personas muy notables por otra parte, ha sido muy buena así que estamos muy contentos.